Buenas tardes, Joan. Buenas tardes, Jero. De primer, podría agradecerte por haber aceptado mi convida. Es una prueba, es una primera vez que hago y que hago esta experiencia. Y puede ser que siga una serie de entrevistas, de gente de la Marina Alta. Y entonces, voy a hablar de todo, de qué haces, de la vida en Benissa y también en Alstrojo, que te agraden. ¿Puedes presentarte en un minuto, saber dónde es y qué haces? Rápido y fácil. Cuando has dicho la Marina es porque hay algo en todo esto que nos lliga. Y puede ser que siga la mar, el Mediterráneo. El hecho de estar en la mar, quiere decir que, de alguna manera, ella es la que manda. Y nosotros, los que estamos sotmesos un poco al que la mar muchas veces te dice, y muchas veces sabes lo que tendré. Y eso será una presentación. En el fondo, es como una brisneta de herba o un pésol que no es, o un xanglota de raín. Lo que pasa es que las nuestras plantas, el nuestro frío, es mesura, digamos, en una quantitat de tiempo que muchas veces va más allá del que nosotros entendemos como una vida. Y por eso la voluntad de trascendir. ¿En qué? En un producto, en una acción. Un producto, para nosotros es el vi, la tierra, el vi, la tierra que confluye en un producto que es el vi, el raín y del raín hacer el vi, que podría ser un poco como decía Mario Soldati, la poesía de la tierra. Es la poesía de la tierra. Eso sería una presentación. No sé si está bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Les notas. Yo soy un chico de la montaña, yo soy un chico de la mar, pero le entes, que estaba una manera, niñas, entre personas que pueden ser no pareils, no semblan, gente súper diferente. Y en un momento es la mar que hace la junción entre carácter, entre personas. Nosotros le hemos dado muchas veces, que es lo que nos da la identidad a un poco más enllà de las personas, al producto que hacemos, a lo que nos dediquemos. O sea, la pintura, la poesía o el vi. Y la identidad te la da muchas veces la altitud, estar más cerca de la mar o más cerca de la mar y más alta. Pero el estar cerca de la mar, tener algo de ser el final de una cadena, digamos, montañosa, el sistema bético, subbético, todo lo que acaban en esta punta y que tornen a ser en Mallorca. Y que la tierra es blanca, como eso, es muy blanca, en muchos aspectos, para el vi blanco, para el raín blanco, es un plus de identidad que trobes en llocs, pero no en massa llocs. Trobes en puestos llunyans, como en Francia, como en Jerez, pero así tienes la peculiaridad de que tienes un producto, el Moscatei, que está muy adaptado así. Los primeros puestos en que se van a verificar están así, muy propios de así. Y eso quiere decir que hace muchos años que estamos trabajando lo mismo que estamos trabajando nosotros. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha variado? La tierra no. O muy mínimamente. Todo eso era mar, antigamente, y todavía encuentras muchos animales marinos por la tierra. Y eso es lo que muchas veces la rera todavía está llopando. De ahí ya no llopla nada, pero ahí se ha creado como un microcosmos de cosas, de alimentos, y es evidente que las reras del CEP, en este caso, las micorrizas, van en cara a su plan de ahí. Eso quiere decir que, de alguna manera, te conectan al pasado y te da algo a día de hoy y algo que puede durar hasta que nosotros huyguemos. Las generaciones son algo que se tienen que cuidar, pero se tienen que cuidar porque tienes que entender de dónde vienen. Si no se entiende de dónde viene, es difícil que tú puedas transmitir a tus hijos, digamos, el amor por lo que a ti se te ha transmitido. Entonces, somos en Benissa, en casa teva, pero tú no vivís siempre así. Tú vivís en Valencia también. Nosotros que tenemos la familia partida, entre sí y Valencia, y la mitad estamos allá y la otra mitad estamos así. Pero de la mitad allá, casi todos tenemos tierra así, o tierra y casa, como nosotros. Y tenemos también las plantas. Entonces, yo, en realidad, cuando estoy allá, estoy pensando siempre así, y cuando estoy así, estoy pensando en eso de así, pero duro allá. De alguna manera, muchas veces la gente cuando ve así, dice que se está muy bien, que tiene mucha envidia de vivir tan cerca de la mar en un lugar tan bonito y que les encantaría vivir así. Pero yo siempre digo lo mismo. Es decir, el hecho de tener la posibilidad de poder estar en muchos lugares, te da la capacidad de, primero, de entenderlos, de entender un poco cómo funciona el mercado de las emociones, porque en el fondo el nuestro producto es un producto emocional, 100%, y te da la posibilidad de poder traslladarlo a esos otros lugares donde piensas que pueden funcionar. Entonces, digamos, nosotros no somos nacionalistas, ni somos separatistas, ni imperialistas, ni... Somos del producto. Y cuando el producto es bueno, te gusta encontrar a la gente que le gusta el producto, porque ese producto es la radicalidad absoluta en cuanto al nacionalismo o la definición, per tipicitad, de un producto. Y en ese aspecto no hay que protegirlo. No hay que protegirlo y, a ser posible, no hay que cultivarlo, veramarlo, vinificarlo y exportarlo. O sea, así, a la casa del costado, o sea, la casa del costado que pueda estar en Japón, América, en Arábia, donde sea. Es decir, que es algo mundial. Pensem global, la frase está tan conocida de pensar global y actuar local. ¿Qué trobés en Valencia que no trobís así, a Benicia? Cuando digo lo de Valencia digo Es decir, el hecho de tener una sociedad más grande, un feedback, digamos, constant, más intenso, y bueno, es, a lo mejor, de Canor, porque nosotros nunca decimos que somos de Benicia, decimos que somos de Canor, que es una partida de Benicia. En realidad, Benicia es un termo precioso, muy chulo, pero está hecho, Benicia, por las partidas. Y cada partida, pues, tienes Verdica, tienes Benimarrats, tienes Benimajun, tienes Pedramala, tienes Canor, Canor es una de las más grandes. Y el poder pivotar, digamos, entre de repente estar en el bancal teu y de repente estar en un lloc en un lugar donde hayan 40 personas escuchándote sobre lo que tú haces en el bancal, eso el primer paso, digamos, es Valencia, o una ciudad, la más propiedad que puedas tener, el teu pueblo, una ciudad, y después, digamos, es el mundo. El mundo en el cual tienes que hacer entender el teu vi para que la gente sápiga un poco el... el por qué haces las cosas, ¿no? En el fondo es una metáfora. Vivir en sociedad, digamos, per a mí es una metáfora. Res más. No implica res más. Me trobo más sol allá que así. Cuando estoy así, estoy acompañado por las plantas, por el clima, por cosas que entiendo que son propias, que ahí se ven de dentro y tienen un eco fuera, pero cuando estás en la ciudad no encuentro nada. Eres una persona, muchas veces, aliena a tú mismo. Entonces, la semana a Valencia, como profesor de Bibuix, tú pintes y el cap de semana así a acullar la tierra. Cap de semana y un día entre semana. Paso tres días así y cuatro allá. Pero, cuando estamos fermentando, dorme prácticamente todos los días así. Y las vacaciones, así así. Totes, las vacaciones. Yo, la primera falla que vas a ver en mi vida, creo que tenía 20 años. Porque siempre estábamos así. Era algo que ya me pare, me mare, nos van a inocular desde enanos. Creo que tú tienes una línea particular con el Maroc. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Pues encontrar, fará ya muchos años. ¿Cómo decirte? Pues, vamos a hacer una casa allí. Una familia, que hoy en día somos como familia, pero nosotros, somos nuestros hermanos. Y está en el desert, estamos a 100 kilómetros de Tindúf, del frente polisario. Y, en el fondo, es como buscar un tentacle para llegar a la Tierra, que así lo tenemos, muy claro y muy evidente, y de manera genética, digamos, muy inmediata. Pero hay veces que a la gente le gusta viatjar a la lluvia o descubrir cosas. Nosotros muchas veces descubrim estas cosas en cosas que son muy propias, pero muy desconocidas. Es como, de repente, encontrar o retrobar o descubrir un territorio. Una tierra, una pedra, una planta. Y encuentras cosas de las que te enamores y eso puede durar una hora o 25 años, no sé. Eso es un poco el ligamento que tenemos. Y, bueno, claro, han hecho con familia y a nivel emocional, pues, estás siempre un poco pendiente de ellos y ellos de tú. Una familia, en el puro sentido familiar. ¿Cuánto tiempo hace que comienza a hacer bien? En serio, en serio, en serio, voy a decir, el primer bien que todavía tenemos en pollo, que se puede ver y está bien, que es el 2011. tres o cuatro años antes, había una empresa hacer cosas que no estaban buenas. Pero claro, nosotros no venimos de este mundo. Tienen que depender todo a posteriori. como expreses, que te han ayudado a personas de aquí de Benissa. que nosotras, no teníamos ni idea, ni idea, ni idea. Yo había siempre el bancal de Moscatell, pero el Moscatell era fruta, pero a nosotros no lo habíamos vinificado nunca. y cuando nos propusem el hecho de hacer vi, de vinificar, comencemos simplemente leyendo libros, conocemos personas que van apareciendo en este mundo, que te dan consejos o que te dan la posibilidad de prender el costado. Y tenemos amigos, amigos, recuerdo a Vicente, a José María, a Ximo, y son las primeras personas, vecinos y amigos. Vinicultores, por la gente que no sabe. Vinicultores de Benissa y de la Edda. Vinicultores portaban la tierra y hacían vi. Entonces, es vitis porque son viticultores de pura cepa, digamos, y vinicultores porque portaban mucho tiempo de hacer vi. Y que hacen vi que te gustan. Claro, que son vinos que eran muy interesantes porque eran vinos muy identitarios del terreno, muy muy buenos ejemplos, digamos, del tipo de rain que así tenemos en cuanto al giro. Al Moscati lo hacían menos. Y claro, en ese momento nosotros decíamos hemos de hacer algo en todos y por eso Nais Bancas de Vi porque al ver que tenían tantas posibilidades y una paleta tan gran de personas decían vamos a montar una asociación y en ese trayecto vamos a conocer a José Lluís Pérez que trabajaba feía algo de bueno, feía ya una asesoría en etnología en el Seller de la Muntanya. Conéxen ya Joan Cascant y fírem una reunión así, no recuerdo el año, pero tal vez era el 2008 o 2009 en que vinieron muchos viticultores de la zona. Vinguetonet que también es un de los gurus de Perací. Vingue José Lluís y vingue Cascant y después gente con nosotros que arribaban en este mundo en ese momento y gente que portaban mucho tiempo. Y con José Lluís estigué durante dos años trabajando mucho en colza y venía y nos donaba muchas directrices fírem una formación para todos nosotros en el camino quedándose unos cuantos y todo eso lo que nos ha dado es a la locura a la botxería más gran porque el mundo del vi es un mundo que engancha mucho. Engancha porque y más cuando plantas. Si plantas de nuevo si plantas plantas a mí yo claro yo he encontrado un gigante muy grande entre las plantas nuevas que plantaba y los alumnos meos porque yo soy mestre y a mí me gusta mucho plantar plantas joves. Pienso que plantar plantas joves es lo mejor que puedes hacer y cuidar las vellas que tienes. Es una manera de dignificar la planta bella y la planta bella de sentirse un poco agraída para ver que tiene una continuidad en la planta jove. Y las plantas que entre ellas se parlen yo pienso que ahora se comienzan a decirse ya. Me parece muy poético pero es científicamente demostrado. ¿Te gusta el arroz? Perfecto. Bien cuidado. Soy un obsesco del grau de cocción del arroz. Este tipo de arroz me gusta que estiga trabajado más bien dur que pasado porque he pasado casi ni menos minchas y es posible que tenga algo de herba de la tierra. Un ensayam, una bleda, un espinac, La bleda del teu bancal me has dicho. Sí. Veo un vi de Parcent de la bodega de Parcent Codi 02 que es un giro y como has dicho no es un giro giro es un giro tintorero que significa que hace un suc negro que no hace un suc blanco. De Armando de bodega de Parcent. Un des primers que se fica así después de Gutiérrez de la Vega a vinificar en el año 2002. Y la verita es que él cree que es Forner va a ser de las primeras bodegas que visitarán nosotros. que te la se va a idea de la vinificación de el de una proposición de de lo yo voy a descubrir el contact en un restaurante bien bien contada. Si es el primer que después va a chanar a la bodega y descubrir todo el bi que fa den guay de l'an pasado y descubrir al restaurante el cabal de barista Miralles y por azar entró a la seba espal de un sella al diente del restaurante y viste etiqueta Codi es Valencia es un primer punto de y un y viste el logo de la bodega de percento le anem a tastarlo y he trouvé que la proposición no es un bi que efectivamente como di hace un momento lo podemos ver cada día es una proposición muy rica tú has dito una parola barroca tú has dito la parola barroca así que prueba de cort no eso pero ve cuando eres para ser radical no puedes tener proposiciones tú haces un bi intentas hacer el mejor del mundo es una obviedad pero intentas que sea un bi coñonado o un bi particular hay veces que y hay veces que no y cuando te lo vienes y si no te llores me parece que es la filosofía del tonet esto de hacer un bi como sea puede ser sí lo que pasa es que claro los conocimientos hacen que te llevan a buscar muchas veces un tipo de bi que a ti te gusta entonces lo que a ti te gusta tienes que cultivarlo tienes que estudiar tienes que tienes que crecer en el teu conocimiento para que el teu bi pueda crecer sinceridad y honestidad finalmente sí yo creo que sí bancaz de vie es una asociación de un vinicultor de Benissa no todos hay historias muy curiosas recuerda que uno de los amigos que van a conocer los primeros el van a conocer buscando una sonda para trasladar un vino en una sonda en lo que la gente sonda a las personas y allí van a hacer amistad en una pareja, José María y Pilar que son a día de hoy de bancals de vi y de más activos de bancals de vi y va a resultar muy curioso claro, voy a que una sonda ver a trasladar un vino y a la semana que la donna y yo nos casaremos vinguera a nuestra boda nos conocíamos de una conversa después un otro día estábamos grabando un video en la montaña y vamos a ver a uno que estaba paseando por la viña y resulta que esa persona es pues a la semana está así en esta misma tabla dinando con nosotros y probando vinos y ya pensando también nosotros en montar las una cosa muy rara bueno, muy rara muy fortuita pero muy natural también como se hacen así las cosas que es uno de los problemas que tenemos así que hacemos mucho bien las cosas de manera más improvisada sin que se vuelve a apuntar digamos que vuelve a ser parte de bancals de vi y lo más bonito yo creo que en bancals de vi es el hecho de que no siguen todos legales porque no hay viticultores que tienen el cellero que están dones de alta y venen en restaurant y no hay viticultores que son abuelos que no tienen res de res de res más que un buen vi y claro para nosotros es 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 una maravilla tindre una persona que per damunt de tot lo primer que que imposa com a condición es que el seu vi siga bo personas que tienen 70 años es es un ejemplo per a nosotros y eso creo que es el valor más más identificativo que tenemos com a asociación no es algo comercial es algo que nace de manera muy natural de una necesidad que en aquel momento n'hi había en el mundo del vi porque de ellos todos fíen vi pero nosotros arribamos los últimos y montamos la asociación de las primeras que se montaron por no decir la primera y la única a nivel de viticultura que n'hi ha en la marina después han aparecido unos otros agentes digamos que hacen cosas muy buenas muy bonitas pero nosotros fórem los primeras y es bonito porque porque todavía tenemos amigos de ya hace tiempo que eso lo valoren sobre todo la gente mayor lo valoren el teu proyecto es de oficializar de hacer que el te puede vender más más legalmente Sí y no. La verdad, Jerome, es que sí y no porque te lo demandan. La sociedad te lo demanda. Y no porque el objetivo no es ese. Creo que no es ese. El objetivo, como decía Aristóteles, es ser feliz. Y mientras eso te da la felicidad, muchas veces, en la contra, nos hace ser felices. Y en la contra, muchas veces, es pelear y lluitar cosas que tú consideras que no es que siguen justas, es que son otra manera de ver las cosas. Claro, es muchas veces patir la incomprensión de la gente que te envuelta, pero te da la libertad de no tener, digamos, masa fuerte. Puedes volar ni en veces que te estampes ni en veces que no te estampes. Y lo que traes es llegar a un lugar donde nadie a lo mejor ha llegado. ¿Va a decir que podemos hacer vidas por pasión? ¿Cómo podríamos tener vidas y pasturar por ganar de hacerlo? ¿Pensas que es posible? ¿Puedo ser que te da ideas a la gente que mirará esta video? Pienso que sí. Yo recuerdo una vez que teníamos en Marroca, que siempre me decía lo mismo. ¿Por qué no? Porque es mucho trabajo, porque es mucho trabajo. Sí, pero si te hace feliz el trabajo, y a nosotros estar en la tierra nos hace felices. Y la madona me lo dice muchas veces, es que cuando tenemos un rato, tú te vas al bancal. Claro, el mi hobby es el bancal, la mea feina es el bancal. Entonces, no pensemos en términos de rentabilidad o en términos de... Si el bancal lo es todo, ¿por qué no dimensionar la nuestra feina de una otra manera? ¿Por qué no crear cosas como un celler que siga, que aparte de yo hace un momento, bioclimáticamente, la bomba? ¿Por qué no pasturar las cabras como hacen en Marrocco? O uno, todas las del pueblo, o cada uno, el su ramae de cabres. O sea, son cosas que no se hacen porque muchas veces el que triemos es una otra cosa. Si te hace más feliz es estupendo, pero muchas veces no te hace más feliz, por lo menos a mí. Por eso lo que hablamos antes de la introspección es un camino que yo creo que es necesario hacer. Si introspectivamente tú no te reconeces, es difícil que puedas, digamos, expandirte como persona. Y el tuyo producto, o el tuyo negocio, o la tuya empresa, será muchas veces algo que tenga que tener más ligados, como decíamos antes, a cosas que no es el tuyo objetivo, digamos, principal, que es la tierra. Entonces, muchas veces tienes que tener la mente totalmente en blanco y oberta para cualquier cosa agarrarla, pero tener muy claro qué es lo que tú quieres hacer. Sobretot, por qué es lo que tú haces. Porque lo que quieres hacer muchas veces se queda en res, pero lo que tú haces es lo que tú quieres hacer. Siempre que esto esté, digamos, a la parte, bien calibrado. Es lo que yo pienso. ¿Tú tienes un hijo? ¿Tú eres casi de guay? ¿Voy? Sí, casi. Ah, sí, es más pequeño. ¿No se interesa todavía la tierra y lo que haces al bancal? ¿Sí? Pues hasta ahora yo estaba casi obligándolo a que le agradara la tierra, el bancal, las vinyes, el vi. El vi le agrada y hace el su vi. Pero me estoy dando cuenta de que el mundo del vi es muy grande y que es necesitan muchas cosas. Y una de ellas, que la tu nuevo hijo, es algo que yo no tengo y es tener el cap bien claro, para los números, para las cosas. Y pienso que a lo mejor el día de mañana, no lo sé, igual se va a bombero, astronauta, fontanero, no lo sé. Igual el día de mañana se apañarán bien los números. De hecho, yo de así un par de años les pasaré a todos, para que me lo hagas ahí. Sí, porque cada uno, lo sé, a mí no se me da más bien y ahí se le da más bien. Y ahí se le da más bien. Y tiene seis años. Ya entén los códigos minarios que yo no mantén y cosas de estas, pero tal. Es coño, ¿no? Me recuerda en el olor, muchas veces, a la mencía, fíjate. Y en Galicia, ni a mencía, ni a garnacha, ni a tintorera. ¿Cuándo esta consciencia de la Terra va a tornar al País Valencià? No t'ho sabría responder, Jerón, porque yo creo que la consciencia ha estado siempre. Bien, en cuanto a... Claro, nosotros vivimos en un territorio que ha estado esquilmado por el turismo. Y en los años, a lo mejor, 50, 60, el boom del turismo, y eso lo aniquila todo, lo arrasa todo. Digamos que cambia. Eso era pobre, porque era pobre. Y ahora, de alguna manera, continúa siendo pobre. Pero si miras en los ojos de algún que a lo mejor ve de fuera, o estando así, ha visto fuera las cosas que se hacen, no es tan pobre. O, aunque sea pobre, es pobre pero interesa que sea pobre. La terra, pues, la vinya no nace en el trópico, nace así, que es una terra pobre. Por tanto, si tú cuides la vinya como lo principal de la tuya activitat, es decir, te haces un vinyerón, te haces un viticultor, te haces un vinyaor o te haces un pagés, puedes, primero, disfrutar de la tierra, de la tuya tierra y después hacer un producto de muchísima cualidad, muchísima cualidad. Porque nuestros moscateyes son moscateyes muy buenos, de una cualidad muy buena. La conseja, yo creo que estaba, ahora lo mejor, lo que no estaba era la voluntad de que esto fuera algo más. Es que simplemente un bancal de vi. Cuando el tu bancal de vi vols convertirlo en un vi que sea el mejor, al menos el mejor para beber diariamente, porque es absurdo que tú vayas el dissabte y portes una botella comprada en un supermercado, ¿sabes? Y diariamente te vayas un vi ruin. Es al contrario, durante cinco días te haces el mejor vi del mundo, lo posible, y el día que es un dissabte te haces un vi de normal. Esa es la consciencia, la nuestra voluntad desde bancal de vi ha sido esa. Convertir el vi de diario en un vi de mucha cualidad. Si del mundo te haces algún vi que el dissabte o cuando puedas durar una fira por ahí, la gente alucina en él, pues genial. Pero el tu vi de diario tiene que ser un producto como el ensisam, el raí o las maduces. Algo que acabas de agarrar del bancal y te lo tiras a la boca y estira fabuloso. El problema es que necesitas unas condiciones mínimas de vinificación, de sanidad, de mantenimiento del vi, de temperatura y poco más. Y poco más. Por esas condiciones tienen que ser muy exigentes. ¿Quién ayuda? ¿Qué podríamos esperar? Sin hablar de las políticas pero... De la gente, porque somos todos responsables de la vida que es fácil. ¿Qué podríamos esperar por la marina? ¿Qué necesita abo de la marina y la gente que te abo de esta consciencia? Que... Que... ... con los percates de la tierra, con el beneficio de la tierra, con el beneficio de la tierra. El beneficio de la firma del agricultor de Hondara, que es una buena promoción de la zona. ¿Qué podemos esperar más para mejorar las cosas? pues ahí no hay muchos actores porque está primeramente el viticultor, el payés o sea, las nuevas generaciones que tienen que encargarse del campo, si no si se acaba, se acaba el producto como tal entonces tienes que cuidar que los chicos van al bancal y trabajan al bancal pero a la vez se forman solo tienes que tener el componente emocional muy claro, la formación y después la expresión de todo esto pero a mí la gente le dice marketing o venta, distribución o como quieras decirlo, pero a mí es la expresión y cuando tú te expresas digamos que el mercado no es algo que tengas que buscarlo, sino que te busca cuando tú tienes un buen producto en poquita visibilidad no hay gente fuera que es la otra parte son el consumidor que busca ese tipo de producto busca productos que no se encuentra en otros juegos entonces son personas que encara es queden que tienen la obligación de transmitir a los hijos a los nanos para que se encarguen del campo del bancal y después los consumidores ya llegaran pensé que lo importante es que los nanos en nuestros hijos trabajen en la tierra la trabajen en B hacen B el B y después la otra vendrá vendrá la otra como podemos le donar ganas a la nueva generación de cuidar la tierra de hacer un buen producto y de nos buscar una vida artificial y correr después los dineros porque hoy me parece que es un poco la moda ¿cómo dar la ganas a la nueva generación para que no restrenca que tenías pues yo pienso que pasa por el producto algo fundamental es que el teu fill el meu fill en este caso veja que la ampolla de vi que se está veient en casa hoy es la nuestra y cuando vas a un restaurante también la nuestra entonces el nano dice foder esa botella de vi es la que hacemos en casa y cuando torna a casa por la noche igual el bancal ya no está mirando no es que miren los dinero que puede traer de un cep o fente el vi es que mira el cep en valor de alguna manera valoriza digamos el cep y el veu como algo que le puede donar muchos dinos si lo hace de X manera nosotros no nos agrada o que le puede donar una vida plena de satisfacciones y de amont un guanyar la vida a sí mateix pienso que una de las cosas de los errores que han fet los nuestros mayores es no transmitir la parte más lúdica del trabajo en el campo el tirar el abono el hacer el tener animales el plantar el vinificar todo el proceso de vinificación eso es precioso pero un crió es precioso pero igual de bonito que plegar las faves o que hacer post de tomaca es un proceso que cuando tú lo enseñas a un crió como si fuera un choc es lo mismo que está haciendo en la escuela en la escuela enseñan a sumar pero si enseñan a sumar hacer post de tomaca te los apilaría de manera brutal ¿por qué? porque ha de pres en un producto y si ese producto el traues de tu del bancal el nano comienza a sumar pensando en el seu estómac en el seu vi si tú te lo andús a una fira de vins y de repente el nano está tastando vins que no es un alegato a l'alcoholismo infantil pero si el teu nano veu la teua ampolla que fas en casa en fires que puedes hacer en Alemania en Francia en Itália pues el seu món de repente ya no es el bancal sino es un bancal muy gran es un bancal que a veces toca en el Priorat toca en Jerez toca en La Rioja toca en Burdeus en Borgonya en Xablis o sea donde sea el otro día me compran en una fira un húngaro y le voy a preguntar ¿dónde eres? y dice de Hungría y dice uy ahí tenéis un muy buen tocay y en sí me miran que me dicen mira el conoces fotre claro tú estás comprando un bi a mí y yo no voy a conocer el teu bi obviamente es lo mateix no tenéis que extrañarnos tenéis que comprarnos comprarles ampollas comprarles voluntad Juan persona como tú siga tan apasionada de la Terra pues tengo una teoría y es la teoría de la belleza pensé que cuando 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 veo una foto de la del baile de la Huar en el fondo mires desde el alto pero en un plano oblicuo y es vamos a tener una teoría adeo Juan adeo Jerón no 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 Gracias.